Bienvenido al canal El Milagro de las Oraciones. Queridos hermanos y hermanas, hoy os traigo una oración milagrosa de Santa Rita de Casia. Si estás afligido y necesitas un milagro urgente en tu vida, ora a Santa Rita de Casia, ella escuchará. Pero antes de continuar, deje sus solicitudes de oración y amén en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su like para que este vídeo llegue a todos los que necesiten oración. Oh amada Santa Rita de Casia, ejemplo de virtud y santidad, recurro a ti en este momento de profunda necesidad y aflicción. Tú que has experimentado en tu propia vida las dificultades y sufrimientos, comprendes las angustias que pesan sobre mi corazón. Santa Rita, intercede por mí ante Dios, presentando mis súplicas y necesidades con fervor y devoción. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que eres la protectora de los imposibles, capaz de mover el corazón de Dios en favor de aquellos que te invocan con fe. Santa de los milagros, te pido que extiendas tu mano amorosa sobre mí y sobre todos aquellos que atraviesan momentos de tribulación. Intercede ante Dios para que Él conceda la gracia de la superación de los problemas que nos afligen y nos conceda la paz y la serenidad necesarias para afrontar las adversidades de la vida. Oh Santa Rita, tú que has sido agraciada con el don de la paciencia y de la resignación, enséñame a aceptar con serenidad la voluntad de Dios en mi vida. Ayúdame a comprender que, incluso ante las dificultades, Dios está presente y tiene un propósito para cada una de mis pruebas. Dame fuerzas para seguir caminando con fe, confiando en que, en el momento adecuado, todas las cosas se resolverán. Santa de los afligidos, imploro tu intercesión para que, por medio de tu poderosa intercesión, los problemas que me afligen caigan por tierra. Que toda angustia sea sustituida por la esperanza, todo dolor sea transformado en sanación y toda desesperación sea sustituida por la paz interior. Oh Santa Rita de Casia, que fuiste agraciada con el don de los milagros, te ruego que derrames tus bendiciones sobre mí, concediéndome la gracia de superar los obstáculos que se presentan en mi camino. Concédeme, por tu intercesión, la sabiduría para tomar las decisiones correctas, el coraje para enfrentar los desafíos y la fe inquebrantable para confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Santa Rita de Casia, protectora de los desesperados, te pido que intercedas por mí ante el Padre Celestial. Me alcanza la gracia de encontrar soluciones a todos mis problemas, abriendo caminos donde parecía no haber salida. Que tu poderosa intercesión sea la luz que disipará las tinieblas que me rodean, trayendo consuelo, paz y alegría en medio de las adversidades. Oh Santa Rita, ejemplo de fe y esperanza, ayúdame a mantenerme firme en la confianza en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Enséñame a perseverar en la oración y a entregar mis cargas al Señor, sabiendo que Él es el único que verdaderamente puede transformar mi vida. Por tu intercesión, Santa Rita de Casia, confío en recibir las gracias y los milagros que tanto necesito. Que tu poderosa intercesión ante Dios me conceda la paz, el consuelo y la solución a todos mis problemas. Luego que, por tu intercesión, todos aquellos que invocan tu nombre con fe sean agraciados con la gracia de ver sus problemas caer por tierra, experimentando la alegría y el alivio que viene de la confianza en Dios. Oh Santa Rita de Casia, cuya vida estuvo marcada por la perseverancia y el amor incondicional a Dios, te pido que continúes intercediendo por mí ante el trono divino. Tú que has enfrentado tantos desafíos y pruebas, comprendes la intensidad de los problemas que llevo en mi corazón. Santa Rita, ruega por mí ante el Señor, presentando mis súplicas y necesidades con humildad y devoción. Confío en tu poderosa intercesión, sabiendo que eres capaz de tocar el corazón de Dios con tus fervientes oraciones. Oh Santa de los milagros, te pido que extiendas tus manos acogedoras sobre mí y sobre todos aquellos que enfrentan momentos de aflicción y desesperación. Intercede ante Dios para que Él derrame su gracia sobre nosotros, concediéndonos la fuerza y el coraje necesarios para enfrentar nuestros obstáculos y ganar nuestras batallas. Santa Rita, tú que fuiste agraciada con la virtud de la paciencia y de la resignación, enseñame a aceptar los designios divinos en mi vida. Ayúdame a comprender que, aun en medio de las tribulaciones, Dios está presente y trabajando en mi favor. Concédeme la serenidad para confiar en tu plan y la esperanza para creer que, a través de tu intercesión, todos los problemas caerán por tierra. Oh Santa de los afligidos, imploro tu intercesión para que, por medio de tu poderosa ayuda, los problemas que me aquejan sean disipados. Que toda angustia sea transformada en esperanza, todo dolor sea aliviado y toda desesperación sea sustituida por la paz divina. Santa Rita de Casia, tú que fuiste agraciada con el don de los milagros, te ruego que derrames tus bendiciones sobre mí, concediéndome la gracia de superar los obstáculos en mi camino. Concédeme, a través de tu intercesión, la sabiduría para tomar las decisiones correctas, la perseverancia para perseverar en los momentos difíciles y la fe inquebrantable para confiar en el amor de Dios. Santa Rita de Casia, protectora de los desesperados, te pido que continúes intercediendo por mí ante el Padre Celestial. Me alcanza la gracia de encontrar soluciones a todos mis problemas, abriendo caminos donde parece que no hay salida. Que tu poderosa intercesión sea la luz que disipará las tinieblas a mi alrededor, trayendo consuelo, paz y alegría en medio de las adversidades. Oh Santa Rita, ejemplo de fe y esperanza, ayúdame a mantenerme firme en la confianza en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Enséñame a perseverar en la oración y a entregar mis cargas al Señor, sabiendo que Él es el único que verdaderamente puede transformar mi vida. Por tu intercesión, Santa Rita de Casia, confío en recibir las gracias y los milagros que tanto necesito. Que tu poderosa intercesión ante Dios me conceda la paz, el consuelo y la solución a todos mis problemas. Ruego que, por tu intercesión, todos aquellos que invocan tu nombre con fe sean agraciados con la gracia de ver sus problemas caer por tierra, experimentando la alegría y el alivio que viene de la confianza en Dios. Oh Santa Rita de Casia, bondadosa intercesora y ejemplo de virtud, te imploro que sigas escuchando mis oraciones e intercedas por mí ante Dios. En este momento, busco nuevamente tu poderosa ayuda y confío en tu intercesión para encontrar alivio y solución a los desafíos que enfrento. Santa Rita, tú que has sido agraciada con el don de la paciencia y de la esperanza, te pido que me concedas la serenidad necesaria para afrontar las dificultades con valentía y perseverancia. Enseñame a confiar plenamente en la voluntad divina y a aceptar los designios de Dios en mi vida, aun cuando no entiendo los caminos por los cuales soy conducido. Oh Santa Rita, tú que has experimentado innumerables pruebas en tu vida terrenal, comprendes el dolor y el sufrimiento que asolan mi corazón. Te pido que, por tu intercesión, las puertas se abran ante mí, posibilitando la solución de los problemas que parecen insuperables. Que tu poderosa intercesión sea una luz de esperanza en medio de la oscuridad, guiándome fuera de las tinieblas hacia la paz y la felicidad. Oh Santa Rita, ejemplo de fe inquebrantable, enséñame a perseverar en la oración, a confiar plenamente en Dios y a mantener viva la esperanza en mi corazón. Que tu intercesión fortalezca mi fe y me conduzca al encuentro de la paz y de la felicidad que tanto anhelo. Por tu poderosa intercesión, Santa Rita de Casia, confío en recibir las gracias y los milagros que tanto necesito. Que tu bondad y compasión envuelvan mi vida, trayendo consuelo, curación y transformación. Así, con fe y humildad, pongo mi confianza en tus manos, oh Santa Rita de Casia, para que continúes intercediendo por mí ante Dios. Que su voluntad se cumpla en mi vida y que yo pueda testimoniar su amorosa providencia en todas las circunstancias. Oh Santa Rita de Casia, modelo de virtud y santidad, recurro nuevamente a ti, confiando en tu poderosa intercesión ante Dios. Tú que conoces la profundidad de mis anhelos y aflicciones, te pido que continúes intercediendo por mí con tu bondad y compasión. Santa Rita, te imploro que estés a mi lado en este momento de dificultad e incertidumbre. Tú que has enfrentado tantos desafíos en tu vida terrena, comprendes la angustia que impregna mi corazón y la necesidad urgente de una respuesta divina. Santa de los milagros, te ruego que extiendas tus manos de misericordia sobre mí. Intercede ante Dios, suplicando por su intervención amorosa en mi vida. Concédeme la fuerza para perseverar ante las adversidades, la claridad para tomar las mejores decisiones y el coraje para superar todos los obstáculos que se me presenten. Oh Santa de los afligidos, imploro tu intercesión para que, por medio de tu poderosa influencia ante Dios, los problemas que me afligen sean aliviados. Que todo dolor se transforme en curación, toda aflicción sea reemplazada por paz y toda desesperación se llene de esperanza renovada. Santa Rita de Casia, testigo viviente del poder de los milagros, te ruego que derrames tus bendiciones sobre mí. Concédeme, por tu intercesión, la gracia de ver surgir soluciones donde parecía no haber salida, de presenciar cambios positivos en todas las áreas de mi vida y de experimentar la alegría que viene de la victoria sobre los desafíos. Oh Santa Rita, ejemplo de fe inquebrantable, ayúdame a fortalecer mi confianza en Dios, incluso cuando la tormenta parezca insuperable. Me capacita para mantener la esperanza encendida en mi corazón, sabiendo que el Señor está siempre a mi lado, sosteniéndome en sus manos amorosas. Por tu intercesión, Santa Rita de Casia, deposito mi fe y mis necesidades ante Dios. Te pido que continúes intercediendo por mí, obteniendo para mí las gracias y los favores divinos que tanto necesito. Que, por tu poderosa influencia, mi camino sea iluminado, mi carga sea aliviada y mi vida sea transformada por la intervención divina. Por lo tanto, confiado en tu intercesión, ruego a Dios que escuche mis oraciones y atienda los deseos de mi corazón, de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Oh Santa Rita de Casia, mi fiel intercesora ante el trono de Dios, sigo recurriendo a ti con fervor y devoción. En este momento, confío en tu poderosa intercesión para que continúes presentando mis súplicas ante el Altísimo. Santa Rita, tú que has experimentado en tu vida las más arduas pruebas y has superado obstáculos aparentemente insuperables, comprendes la profundidad de mis dificultades y angustias. Te pido que continúes intercediendo por mí, aportando alivio y solución a los desafíos que enfrento. Santa de los milagros, te ruego que extiendas tu mano compasiva sobre mí, tocando las áreas de mi vida que necesitan sanación, restauración y transformación. Te pido que intercedas ante Dios, suplicando por su intervención poderosa y misericordiosa. Santa Rita, ejemplo de paciencia y perseverancia, me enseña a confiar en la voluntad divina, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Ayúdame a aceptar los designios de Dios con humildad y a encontrar fuerzas para seguir adelante, confiando en que Él tiene un propósito mayor en cada situación. Oh Santa de los afligidos, imploro tu intercesión para que, por medio de tu poderosa influencia ante Dios, las dificultades que enfrento sean superadas. Que todo sufrimiento sea aliviado, toda incertidumbre sea disipada y toda aflicción sea transformada en paz y esperanza. Santa Rita de Casia, testigo del poder de los milagros, te ruego que derrames tus bendiciones sobre mí. Concédeme, por tu intercesión, la gracia de experimentar la presencia y el amor de Dios de manera profunda y transformadora en mi vida. Oh Santa Rita, ejemplo de fe inquebrantable, ayúdame a fortalecer mi confianza en Dios, incluso en las horas más oscuras. Me permite perseverar en la oración, buscar la sabiduría divina y confiar en que el Señor está trabajando en todas las cosas para mi bien. Por tu intercesión, Santa Rita de Casia, pongo mi esperanza y mis necesidades ante Dios. Te pido que continúes intercediendo por mí, obteniendo las gracias y los favores divinos que tanto anhelo. Que, por tu poderosa influencia, mi vida sea transformada, mis caminos sean iluminados y mis pruebas sean superadas con la ayuda divina. Así, confiado en tu intercesión, ruego a Dios que, en su infinita bondad, atienda mis oraciones, conforme a su voluntad perfecta y para su gloria. Oh Santa Rita de Casia, mi intercesora fiel y poderosa ante Dios, sigo implorando tu ayuda y protección frente a los desafíos que aún enfrento en mi vida. Confío plenamente en tu intercesión y en tu amor maternal, sabiendo que eres capaz de alcanzar las gracias que tanto necesito. Santa Rita, tú que has sido agraciada con la virtud de la esperanza, te pido que sigas renovando mi fe y mi confianza en Dios. Aún frente a las dificultades persistentes, ayúdame a mantener la certeza de que el Señor está a mi lado, guiándome y sosteniéndome en todo momento. Santa de los milagros, te ruego que intervengas junto al Padre Celestial en mi favor. Intercede por mí, suplicando que Él abra puertas donde hay bloqueos, conceda soluciones donde hay impases y traiga paz donde hay conflictos. Santa Rita, ejemplo de fuerza y coraje, me enseña a perseverar en la búsqueda de la santidad, incluso ante los obstáculos que se presentan en mi camino. Ayúdame a no desanimarme ante las pruebas, sino a encontrar fortaleza en la oración y en la confianza en Dios. Oh Santa de los afligidos, imploro tu intercesión para que, por medio de tu poderosa influencia ante Dios, las dificultades que aún persisten en mi vida sean superadas. Que todo dolor sea aliviado, toda tristeza sea transformada en alegría y toda incertidumbre sea reemplazada por esperanza renovada. Santa Rita de Casia, testigo viviente del poder de los milagros, te ruego que derrames tus bendiciones sobre mí. Concédeme, por tu intercesión, la gracia de experimentar la manifestación del amor y de la misericordia divina en todas las áreas de mi vida. Oh Santa Rita, ejemplo de fe inquebrantable, ayúdame a confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando no entiendo sus planes. Me permite entregarme totalmente a su providencia, sabiendo que Él tiene un propósito mayor en todas las situaciones que enfrento. Por tu intercesión, Santa Rita de Casia, pongo mi vida y mis necesidades ante Dios. Te pido que continúes intercediendo por mí, obteniendo las gracias y los favores divinos que tanto deseo. Que, por tu poderosa influencia, pueda ser testigo de la acción de Dios en mi vida, experimentando la transformación, la curación y la victoria sobre todos los desafíos que aún enfrento. Así, confiado en tu intercesión, ruego a Dios que, en su infinita bondad, atienda mis oraciones y me conceda la paz y la felicidad que tanto anhelo. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios.